José Patricio Hernández Figueroa, quien fuera coordinador de eventos especiales en la administración de Barrera Mojica, mostró los documentos que le entregó la Comisión Nacional del Agua para la concesión del área que se encuentra en los Juegos Infantiles del Flamenco, que se ubica en el Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga. Es un lugar que está concesionado por una solicitud que se hizo hace algunos años a Conagua, ya al día de hoy cuenta con sus papeles en orden, en regla. También dio a conocer los motivos por los cuales puso esta malla. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué está enmallado? Pues porque así se representó el proyecto a Conagua, por cuestiones mismas de la seguridad, de que no fuera alguna persona, por los bienes que ahí estaban, pues que no fuera a entrar fácilmente al lugar, y aparte para los clientes del lugar, pues para que estuviera mejor, más confort. Haba recalcar que el número de la concesión está a nombre de Atenas Hernández Lavalle, hija del exfuncionario municipal, y fue emitida el 17 de octubre del año 2012, con una vigencia de 30 años, por Francisco Hugo Gutiérrez Dávila. Hernández Figueroa manifestó que durante este tiempo le han dado mantenimiento al área, en coordinación con autoridades municipales. Este, para empezar, le dimos un beneficio al parque, porque ahí antes se metían vehículos, y aquí en China, ningún vehículo puede transitar en medio de un parque infantil, independientemente de eso, también hemos procurado atender en condiciones el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos limpiado, que hemos tratado de alejar las animañas víboras, y todo eso que se acercan ahí al parque. En otras administraciones hemos estado más pendientes, hemos limpiado más el parque, y en otras lo ha hecho la autoridad municipal. Hay temporadas que sí lo logran hacer, pero cuando es que sea la gasolina para la maquinita y todo eso, pues sí lo han dejado, entonces ahí entramos nosotros, y ese es el beneficio que hemos llevado. Independientemente de esos beneficios, pues es un derecho como ciudadano mexicano, que tenemos ante la dependencia de Conagua, de solicitar en tiempo y forma, de cumplir más que nada todos los requisitos, para poder que le otorguen a uno una concesión ahí en ese espacio. En caso de que el ayuntamiento le pida que retire las mallas, dijo que es poco probable que se dé esta situación, debido a que el paso de servidumbre que contempla a la Conagua, pasa por detrás de la construcción. Yo creo que tapar el camino es bloquear un accidente, y no es un camino, ahí no es el camino. En la Conagua nos indicaron que el camino queda atrás de nosotros. Así está establecido, se llaman pasos de servidumbre. Si el camino queda atrás y es el que está contemplado en las concesiones, porque hay como cinco concesiones en ese lugar, pues entonces lo viable es que se haga el camino correcto, o sea, que es atrás, es todo atrás del parque, pasa un paso de servidumbre, atrás del parque, no en el parque. Con imágenes de Abigail Quintana informó Jorge Acevedo.